¿Recuerdas a Jimmy Kimmel sorprendiendo a un grupo de turistas de Los Ángeles al darles un tour en el Dolby? Tidak sin imaginar que estarían en los premios Oscar de 2017, pues ahora ya no necesitas un golpe de suerte, sino conocer y preparar tu viaje a las ciudades donde se han rodado las películas y series más populares del mundo. Uno de los más populares es el tour que pasa por las colinas de, donde se puede ver de cerca el famoso cartel de letras blancas y otros lugares emblemáticos retratados en muchas películas como el Griffith Observatory, que además ofrece excelentes panorámicas, la carretera de Moyoland donde viven los famosos o las avenidas de Beverly Hills y Rodeo Drive hasta llegar a la Avenida de las Estrellas. La ciudad de Nueva York también es una gran opción para visitar el cuartel general de los cazafantasmas o el edificio donde vivían los protagonistas de la serie Friends. En esa ciudad también es parada obligatoria a Central Park, escenario de innumerables películas. Buscando al Señor de los Anillos y Harry Potter aunque Estados Unidos encabeza el turismo cinematográfico, hay otras ciudades y países que conocen muy bien las ventajas de ser protagonista. Indirecto, de un éxito de taquilla. Si eres fan del Señor de los Anillos, Nueva Zelanda te espera con sus impresionantes paisajes que cautivaron primero a Peter para que fuera el marco perfecto de la trilogía y luego a millones de viajeros. Es inevitable no imaginarse a Gandalf cabalgando sobre sombra gris por los parajes de esta isla del Pacífico. El tour arranca en la ciudad de Queenstown y recorre los paisajes que nos ofrece la carretera hasta Glenorchy. Pasando por el lago Huacatipu y las laderas del noroeste del monte Ernstlau, donde se rodó la escena inicial de las dos torres, el recorrido incluye también el bosque de los Lorien, representado en los bosques de Paradise. El tour que dura un día completo, se ofrece por el momento únicamente en inglés. Otra de las sagas fílmicas más exitosas de las últimas décadas ha sido Harry Potter. El destino, en este caso, para los seguidores del joven mago no puede ser otro que la ciudad de Londres. Allí se pueden visitar los estudios y tocar los objetos originales como la Scoban Inbus 2000 y la moto voladora de Hagrid. El tour a los estudios Warner Bros. parte del centro de Londres cada hora desde primera hora de la mañana. La visita dura siete horas desde la salida del hotel en Londres, e incluye autobús con wifi, entrada y un audioguía para recorrer los estudios donde se puede conocer el auténtico Gran comedor, el despacho de Dumbledore o el banco de magos Gringotts, entre otros muchos escenarios, la colonia Roma entrará al ¿Traerá el éxito de Roma más visitas a la Ciudad de México? La película en español más premiada de toda la historia ha sido una de las mejores promociones que la capital de México haya podido tener en los últimos años. Hasta el momento, los turistas que pasean por la Ciudad de México se centran más en el centro histórico. Pero desde que comenzó el éxito de la cinta de Alfonso Cuarón, miles de personas han recorrido calles como Tepelli, Tlaxcala o el transitado cruce de Insurgentes y Baja California, donde transcurren escenas de la película. El turibús pasa por la zona de la colonia Roma y tal vez con los premios Oscar, esta colonia pase a formar parte de los recorridos más populares del mundo.